Capitán James Yair Meinaiga, subcomandante del GAULA Atlántico, nos encontramos hoy en el municipio de Soledad haciendo el lanzamiento de los cuadrantes lineales, estrategia única que tiene la Policía Metropolitana de Barranquilla los cuales son lanzamientos de cuatro cuadrantes de los cuales se encuentran o van a estar en el sector de Hipódromo, Costa Hermosa, American Bar y Soledad 2000 los casos que van a atender estos cuadrantes solamente con el tema del delito de la extorsión van a estar haciendo el acompañamiento, dándole asesorías al sector comercio para evitar ser víctima o presuntamente víctima de este delito que es la extorsión que es la que nos está afectando hoy en día igual forma, si usted señor ciudadano ve a la patrulla o al cuadrante GAULA acá sobre su sector, no tenga miedo, llámelo y enseguida hágale la consulta o cualquier situación que se le puede estar presentando ellos están dispuestos a colaborarle, tanto darle asesoría, atender el caso que se le puede estar presentando en ese momento inclusive también les va a dar las líneas de atención que maneja el GAULA de la Policía que es la línea 165 y el código QR que por mediante ese código encontramos una línea WhatsApp que son las 24 horas y estas son las líneas de atención por parte del GAULA de la Policía GAULA